La edición definitiva de Xenoblade Chronicles es, en esencia, el mismo juego que ya pudimos disfrutar en Wii, aunque con una nueva capa de pintura y pequeños ajustes aquí y allá. Es decir, la historia, los personajes, el sistema de combate, sus escenarios y sus contenidos son prácticamente idénticos. Por lo tanto, volvemos a encontrarnos ante un JRPG con un desarrollo más o menos lineal y guiado por su narrativa en el que nos moveremos libremente por unos escenarios de un tamaño descomunal. En ellos, encontraremos bestias de todo tipo con sus propios comportamientos y rutinas, ciudades pobladas por personajes únicos y una ingente cantidad de misiones secundarias capaz de abrumar al jugador más delicado. Por su parte, el sistema de combate se basa en la realización de golpes automáticos y el uso de habilidades que necesitan un tiempo para recargarse. Lo interesante es que existen técnicas que se potencian según nuestro posicionamiento respecto al enemigo, así como otras capaces de provocar efectos especiales que podemos encadenar para derribarlos y aturdirlos, dotando a las batallas de mucho dinamismo y profundidad. Evidentemente, los enfrentamientos no se quedan aquí y van un paso más allá con mecánicas como la posibilidad de ver el futuro para poder actuar y cambiarlo o la importancia de mantener alta la moral de nuestros compañeros para que rindan adecuadamente. Como veis, todo se mantiene más o menos igual, aunque lo cierto es que hay una buena cantidad de pequeñas mejoras de calidad de vida que hacen que la experiencia sea mucho más accesible y disfrutable. Por un lado, se han introducido multitud de tutoriales para explicarnos sus diferentes mecánicas y sistemas, mientras que por el otro, se ha mejorado la interfaz para indicarnos claramente cuándo se dan las condiciones para que los efectos adicionales de nuestras habilidades tengan lugar. Pero, sin duda, nuestra mejora favorita la tenemos en el mapa, ya que ahora se nos indica en él, y de forma muy clara, dónde están los objetos que podemos recolectar para completar misiones secundarias. O lo que es lo mismo, se acabó eso de dar vueltas por todos lados recogiendo puntos luminosos y cruzando los dedos para que sean el ítem que necesitamos, ya que nos bastará con ampliar el mapa para saber dónde se encuentran, ahorrándonos así muchísimo tiempo y frustraciones varias. En lo que respecta a su apartado gráfico, decir que Monolith Soft no se ha conformado únicamente con aumentar su resolución, ya que ha mejorado y rehecho prácticamente todo para que luzca de forma similar a cualquier juego actual. Esto incluye nuevos modelados para los personajes principales, nuevas texturas, un nuevo y espectacular sistema de iluminación y condiciones atmosféricas, una distancia de dibujado mayor, un incremento del número de elementos en pantalla, etc. Eso sí, no es oro todo lo que reduce, ya que los NPC apenas han sido retocados y desentonan muchísimo, al igual que las animaciones, que son exactamente las mismas que en el original y resultan un tanto rígidas. Lamentablemente, el modo portátil tampoco da la talla y la resolución baja tanto que la imagen pasa a ser muy borrosa. Por otra parte, la banda sonora ha sido regrabada en su totalidad para añadirle ligeros retoques a cada tema y que la calidad de audio sea más alta, aunque se incluye la agradecida opción de escoger entre las versiones de siempre y los nuevos arreglos. Por último, no podemos terminar este vídeo sin mencionar que se ha incluido un nuevo capítulo a modo de epílogo al que podemos acceder desde el principio. En él acompañaremos a Shulk y Melia a una nueva zona situada en el hombro de Bionis, uno de los dos colosos sobre los que se asienta el mundo del juego. Sin entrar en detalles argumentales, nos tocará explorar esta nueva región para solucionar algunos problemas mientras subimos de nivel, completamos misiones y descubrimos innumerables secretos. Por lo que hemos podido ver, el tamaño de esta nueva área es equivalente al de cualquier zona del título principal, y resulta tan bonita como entretenida de investigar, aunque nos hemos encontrado con algunas simplificaciones en el sistema de combate que lo hace menos divertido y profundo. Por ejemplo, se pierden las visiones del futuro y los combos de cadena se sustituyen por un ataque especial que podemos realizar con los no-pong que reclutemos para nuestra causa. Sí, ahora, además de nuestro grupo de personajes jugables, podemos ayudar a varios no-pong para que nos echen una mano durante los enfrentamientos como si fuesen unidades de apoyo que nos curan y potencian mientras atacan. Lo malo es que actúan de forma automática, así que a nivel jugable no aportan gran cosa más allá de hacernos los enfrentamientos más sencillos. Como veis, la edición definitiva de Xenoblade Chronicles es una buena apuesta al día de un JRPG imprescindible. Mantiene todo su encanto intacto y en líneas generales no deja de ser el mismo juego de siempre, pero su nuevo apartado audiovisual hace que la experiencia sea más inmersiva que nunca y las mejoras de la interfaz ayudan a que podamos disfrutar de un viaje mucho más agradable y menos frustrante. Y ojo, ya que sus novedades no terminan con su nuevo epílogo, pues hay al menos dos más de las que todavía no nos dejan hablar. Aún quedan un par de semanas hasta que se ponga a la venta, tiempo que aprovecharemos para explorar en profundidad sus nuevos contenidos y traeros nuestro veredicto final cuando llegue la hora de analizarlo. Aunque ya os vamos avanzando que, si os gusta el género, aquí tenéis una cita a la que no deberíais faltar.